La Universidad del Magdalena realizó la Ceremonia de la Justicia y la Prudencia, donde estudiantes del Programa de Derecho hicieron una transición simbólica al ejercicio profesional que emprenderán una vez finalizada su formación académica. Celebramos el gran esfuerzo y la dedicación que tuvieron durante estos cinco años o diez semestres en la carrera para poder culminar ese primer paso que los permite aplicar a una de las opciones de grado para luego obtener el título de abogado o abogada de esta universidad. Es hermosa este tipo de ceremonias, como lo dije, y muy significativo para los estudiantes que lo llevarán en su mente, en su corazón, igualmente para sus familias, de ver culminada esta etapa tan importante de sus vidas y empezar una nueva del ejercicio profesional. Es la primera vez que el Programa de Derecho realiza este solemne acto para entregar a los futuros abogados el decálogo del jurista y la insignia de su profesión, de manera que suscriban su compromiso con la justicia y la prudencia como virtudes esenciales para el crecimiento humano y laboral. Un orgullo, no solamente para mí, para mis familiares, para aquellas personas que siempre impulsaron este sueño de un joven que vino en busca de oportunidades. Y pues para mí es un orgullo haber terminado académicamente en esta universidad, una universidad maravillosa que contempla millones de oportunidades para muchos jóvenes. El culminar académicamente y el estar hoy aquí para mí representa la satisfacción del deber cumplido y pues es muy halagador hacer parte de este grupo de estudiantes que el día de hoy pues recibimos estas distinciones por parte del Programa de Derecho. Bueno, realmente como lo mencionábamos dentro de la ceremonia, hace parte del camino del abogado. Entonces digamos que son principios que no solo están arraigados por el hecho de ser estudiantes de Derecho ya futuros abogados, sino también por ser seres humanos. Digamos que marcan el principio de mi vida y el final. De esta manera, Unimagdalena finaliza la etapa de formación de los estudiantes de Derecho y les incentiva a desempeñarse con humanismo, responsabilidad y ética en pro del bienestar de la sociedad. Universidad del Magdalena. Aún más impudiente e innovadora.